Baja pa' que traje en seco Oh, oh, oh Oye, sándenme en Oya Fuego tiempo completo, vamo Si tú quieres enterarte Todos los chismes y las farándulas Se llama zona cero Es por cada claridad la magnífica Así que camina fino Que tú sabes que te viene más casete Ay, ya tú sabes cómo viene el chisme Tú sabes cómo viene el brete Es que no quieres que tole a tres tazas Toma chocolate y balote Así que prepárate Agua, prepárate Este programa es presentado por Susas Fences Slash by Jenny Número uno en venta de Semaglutide En el sur de la Florida A.A.Face Body Estetic Chavit Fit Silvia Cueto Fotografi Lucuria Joyería All Star Rental Miami Glenn Ismail Miami Golden Homes Realty Michelle Ardiaga Y Prestige Glass & Mirror Buenas tardes mi gente Todos mis seguidores Gracias por acompañarme Una vez más Esta es la sala que le faltaba a tu almuerzo Zona Cero Podcast Y seguimos Tras la huella Del Movimiento San Isidro Y si hablo del Movimiento San Isidro No solo es Alcántara o Esteban Rodríguez También tenemos que hablar de Héctor Valdés Cocho Y es mi amigo Sin yo saberlo Porque no sé cómo me las arreglo Para ser la mariquita perdida en el tumulto Pero hoy tengo el honor de entrevistarlo De que aceptara esta charla conmigo Y para ustedes Y te quiero dar la bienvenida Tico, gracias por aceptar No, gracias a ti corazón Gracias a ti Bienvenidos a mi espacio A mi rincón A mi personal A mi cuarto Y nada Un saludo para todas las personas del chat Hemos acomodado El sexto de la ropa sucia Por todos los lugares Que pueda aparecer En cualquier momento He tirado el busto de ropa para aquí El busto de ropa para allá Pero bueno Bienvenido Me encanta Porque Mira Tú creerás que es mentira Y no es No estoy inflando Yo No es mi contenido la política Ni siquiera meterme en celo Que pasa en mi pueblo No tengo miedo De expresarlo Cuando me lo preguntan No he tenido miedo De dar un escándalo En tierra cubana En un avión Como lo hice Que me hizo famosa Pero eso no fue política Eso fue humanidad Y que yo me adjudique Cualquier cosa política Sería un error de mi parte Pero tú sí tienes Una historia digna de contar Y yo quiero darle Una lista diferente A esta historia Para que mis seguidores lo vean Porque estamos en tiempos De abrir los ojos ¿Ves? Entonces Partiendo de aquí Yo quiero que tú le cuentes A todos Ese muchachito Un bollero Que hizo su primera directa En la línea del tren ¿Qué creó? Y cómo lo hizo A ver, Clara Yo Comencé Los primeros pasos Dentro de la disidencia En Cuba Si mi mente no me falla Creo que fue en el 2019 O en el 2018 No recuerdo muy bien Si fue en el 2018 O en el 2019 Lo que sí recuerdo Claramente Es La primera directa Esa que tú hablas Que fue Como el inicio Del Luis Valdés Dentro del periodismo independiente Y como figura Como una figura más Dentro de la oposición En Cuba Yo comienzo Alza Tu Voz Cuba Se llamaba Esa página Esa plataforma Que yo creo Sobre esos años Más o menos A raíz de una protesta Que se llevara a cabo Frente O sea En la esquina de 23 y 12 En el Vedado Esa protesta Fue protagonizada Por Omar Isabel Ruiz Uquiola Por Abudu Yanata Mayo Por Camila Acosta La periodista Y otro grupo de jóvenes Que estaban reclamando La libertad De Luis Manuel Otero Alcántara En esa esquina del Vedado Cuando a mis manos llega Esa protesta Pues yo creo Que eso fue Lo que me impulsó A que yo decidiera Tomar la decisión De pues Comenzar el mundo De la denuncia En las redes sociales Abro Alza Tu Voz Cuba Me acuerdo Que no pasaban De 100 seguidores Y creo Una transmisión en vivo Yo no me acuerdo Ni lo que yo Empecé a hablar En ese momento Vienen Los sucesos De George Floyd Acá en los Estados Unidos Y una semana Después de los sucesos De George Floyd Acá en los Estados Unidos Pues ocurre El asesinato De Hansel Ernesto Galeano Un joven Igualmente Afrodescendiente A manos A manos de la policía En Cuba O sea Fue disparado Por la espalda A manos de la policía En Cuba Mariela Castro Saca Unas declaraciones Diciendo Que se sentía Indignada Por la violencia Policial Sobre George Floyd Sobre George Floyd Y yo le rebato Esas declaraciones Con el suceso Y dice Y dice que Las garrapatillas Es cuando Se hace Comúnmente Popular La palabra Esa garrapatilla Las garrapatillas Estaban alteradas Y pone Una captura De pantalla Con mi transmisión En vivo Pues ahí entonces Donde comienza Héctor Valdés A raíz de eso Pues Esteban Perdón Esteban Y Michael Olso Me escriben Por privado Y me piden Que me una Al movimiento San Isidro O sea Porque ellos Tenían Aguántamelo Porque ahí van Emociones Que no podemos Pasarle por el río A ellos Estaba hablando Con Esteban Y Esteban Me dice Que hay una cierta Adrenalina Al unirse A un grupo Disidente Y hacer disidencia En Cuba Cosa que Mucha gente Aquí No practicó Muchas No lo practicaron La mayoría Y por supuesto Ponerlo en ese Contexto Está bueno Que la gente Empieza A entender Que ser un disidente Y yo quiero Mi propósito Con todas Estas entrevistas No solo conocer Algo que ha sido Trascendental Entre la juventud Cubana Y la actualidad Cubana De la realidad Si no Ponerle sentimientos A eso Porque No se dice Ay yo voy a ser Un disidente Bueno Conozco Uno que otro Que se ha creado Un expediente Por cualquier tontería Por gritar No hay arroz Me cortaron el agua No sé Después de trabajar Entrar la huella Hay muchos Personajillos Muchos carrapatillas Así Aciéndose De llamar Disidentes Y luchadores Por la libertad Lo cual es muy diferente A lo que hizo El movimiento San Isidro Vamos a regresar El momento En que te llaman Te escriben Y te preguntan Si te apetece ¿Qué sentiste? Esteban Esteban Y Michael Me llaman Y me dicen Mira Héctor O sea Me llaman No me escriben Por messenger Aún no teníamos Ese lazo Que habíamos hecho Y ellos me localizan Por las plataformas mías Y me escriben Al messenger Y me dicen Mira estamos preocupados Porque hemos visto De que has comenzado A denunciar En tu plataforma Y tenemos miedo Que estés solo ahí Te desaparecen Y nadie se entera Cuando aquello estaba Toda esta represión Con el decreto ley 370 Que te multaban Con 3 mil pesos Te quitaban El dispositivo móvil Incluso Ibas preso Por solamente utilizar Las redes sociales Como una plataforma De denuncia Pues entonces Yo accedo A dar una entrevista En lo que Posteriormente No voy a tocar Ese punto Porque sé que Haremos ahí Se convirtió En mi lugar De trabajo Que fue ADN Cuba Concedo Una entrevista A Esteban A parada ADN Cuba Y empiezo Y empiezo Entonces a tener El vínculo Con el Movimiento San Isidro Clara A tu pregunta ¿Qué sentí yo Cuando empiezo A vincularme Con el Movimiento San Isidro? Yo tenía miedo Pánico ¿Por qué? Porque yo provengo De una familia O sea Mis abuelos Mi abuelo Sobre todo Era comunista Crecí en una casa Donde Mi abuelo Te ponía En los discursos Del dictador Fidel Castro Desde hasta Y mi abuelo Sentía pues Ese Lucho en la sierra O sea Combatió Contra el régimen De Batista Le sirvió A Fidel Castro De un momento A otro Y yo tenía miedo De que se descubriera Que yo estaba Entonces La disidencia Contra lo que Una vez Mi abuelo O sea Con lo que Una vez Mi abuelo Ayudó No imagínate tú Era como Exacto Era como Exacto Y yo tenía Un miedo Yo tenía un miedo Terrible Yo le digo Me cuento las palabras Yo le digo Esteban y a Marquez Yo lo voy a pensar Caballero Yo después les digo Vos para mi casa Que esto Lo otro Bien A los tres días Me llama la seguridad Del estado Para la estación De policía Del Guajay Voy a la entrevista De la seguridad Del estado Empieza entonces Lo que yo llamaba El maltrato psicológico Psicológico Claro Exacto De que te vamos A meter preso Mira por qué Tú le haces eso A tu abuelo Si tu abuelo No sirvió Durante tantos años Y la respuesta Y la respuesta mía Era Mi abuelo Luchó Contra lo que Él creyó Que era malo Mi abuelo Ayudó A quien él Creó Que era bueno Ahora yo estoy Luchando contra eso Aquí todos Somos una generación Y todos tenemos El derecho De hacer y de pensar Como nos plazca Y yo veo Que algo aquí Se descompone Entonces Por tanto y demás Yo tengo que luchar Contra eso Que se está Descomponiendo A raíz de esa situación Cuando yo salgo De la entrevista Pues automáticamente Me comunico con Michael Y con Esteban Y le digo Voy a entrar al movimiento San Isidro Por supuesto De una manera Para no verte invisible Exacto Porque yo Veía que la visibilidad Era un arma clara Claro Para de cierta manera Protegerme No De que fuera a suceder algo Te unías Y la voz llegaba más lejos Exactamente Y te protegía Está muy bien Para nadie es un secreto Que a los disidentes en Cuba Mientras más visible Es más difícil Para la seguridad del Estado Pues hacerle daño ¿Por qué? Porque ellos le temen A la opinión pública A la opinión internacional Y entonces La visibilidad De cierta manera Protege Al activista Al periodista Al opositor Al disidente A como ustedes quieran llamarlo Y yo dije La pregunta La pregunta que yo creo Que muchas personas Porque si yo Fui ajena Mucho tiempo A movimientos San Isidro Y le estaba explicando Ayer Esteban Que mi casa es Habana 95 No voy a decir el nombre El número Eh Yo estaba en la esquina De ustedes Y fui un día Si un día no Acubo Mientras pasaba La caliente Y no me enteré Es así Aún en el medio Hasta el día que vi Bueno Aquella cantidad de gente En la calle Apoyando Manuel y que se yo Yo estuve Por un año y medio Un día sí Un día no en Cuba Y nunca Me di cuenta Que en la esquina Estaba pasando Una revolución De la juventud Tan grande Porque eso Es una revolución Cambiando Lo que no Sirve Ahora Es que ellos Fueron tan secuestradores Y son tan secuestradores Estoy hablando Del régimen cubano Que incluso Cambiaron totalmente El concepto De lo que realmente Es revolución Claro Por supuesto Claro Ellos cambiaron Hasta el concepto De lo que realmente Es revolución Y revolución Es cambiar Todo Lo que debe ser cambiado Todo lo que debe ser cambiado La gente Y el comunismo En Cuba Debe ser cambiado Porque es un sistema Que comprobadamente Durante Y de esto Y de esto Te voy a decir algo Vamos a ser claros Porque ya estamos Ya estamos Ya fuimos No es comunismo El oportunismo De una élite En Cuba Tiene que ser cambiado Pero tú no puedes Cambiar nada Si no cambias tu mente Y para eso Hacemos este tipo De programas Porque yo también Quiero al final Perdóname Llevar un mensaje Para las personas Que para mí Son las que tenemos Que estamos Yo creo que hay algo Que arreglar Y tiene que haber Y tiene que haber Concientización De los opresores Del pueblo cubano Y el opresor Del pueblo cubano No es el que se está Tomando el whisky No Ese ya Nació en cuna de oro Y tiene el derecho propio De tomar ese whisky Y no quiere Que se cambie nada Para él Para no vivir La vida real Es el policía Es el de la FARC Esos tienen que cambiar Su mentalidad Y ubicarse Con el pueblo Pero esa es la otra Llegando al movimiento San Isidro Dijiste ¿Qué personas Conociste? Bueno Cuando yo entro Al movimiento San Isidro Las primeras personas Que yo conozco Y con las que más Hice afinidad Es con Luis Manuel Otero Actantra Que La seguridad del estado En ese morbo Que ellos se creaban Pues lo asoció Como mi pareja sentimental Lo asoció Como que Y ahí es donde viene El sobrenombre de princesa Del movimiento San Isidro Ellos me llamaban así Y a Michael A Esteban Por supuesto Anameli Claudia Y el Luis O sea Iris Ruiz Michelle No Michelle No Michelle Se encontraba en España En Italia Cuando aquello O sea cuando yo entro Al movimiento San Isidro Pero bueno Figuras como Iris Ruiz Amaury Pacheco Anameli Claudia Aminta De Cárdena O sea jóvenes Intelectuales Y artistas Que formaban parte De hace muchísimos años Recordemos que el movimiento San Isidro No empezó Cuando empecé yo Sino Años atrás Cuando el decreto 249 Exacto Y pues esas personas Ya venían Desde esa fundación Del movimiento San Isidro Y yo solamente Las veía A escondidas Por las redes sociales Y ya cuando los veo Pues entonces Me sentí un poco Protegido Eso sí Yo fui sumamente Mimado Dentro del movimiento San Isidro Y me sentí Como una especie De protección Clara No te puedo explicar En estos momentos La protección Que sentí Pero también Fue como una inyección Como decía Esteban Ayer En su entrevista Contigo Fue una inyección De adrenalina Con fuerza Con coraje Con valentía Como que a un león Le den las garras Para luchar Fue eso Lo que se convirtió En movimiento San Isidro Yo le estaba diciendo Esteban ayer Que todo lo bueno Sucede después del miedo Exacto No sé cómo Pero todo lo que tú creas Que va a ser bueno para ti Si te da miedo Yo siempre En todas las entrevistas Que me han hecho Yo siempre he dicho Que si algo le debo A la seguridad Del Estado cubana Es ese Es el primer interrogatorio Que me hicieron Porque gracias a ese Interrogatorio que me hicieron Fue la mordida Del perro Para ya no tenerle Más miedo al perro Ya Solo toca que te muestre Después de ese Interrogatorio Pues ya yo dije Que venga lo que tenga Que pasar Y que pase lo que tenga Que suceder No me interesa Una vez que tú entraste En el movimiento San Isidro Y perdona que te interrumpa Seguiste bien activo En lo que era llevar La verdad Ya de movimiento Ya de la Me imagino Es como decir Estoy en la caliente Vamos a hablar en cubano Que aquel que nos está mirando Es cubano Tenemos muchos boricuas Que nos siguen Que como yo me he empapado De la historia de ellos Porque mi hijo es mitad boricua Si ves en ese programa Me encantaría Que también supieran Cuál es la realidad De nuestra patria Una vez que estás En la caliente En el fuego Ves El altruismo Con que están Soltando Todo Por una Cuba Mejor Ese movimiento San Isidro Tu papel Más importante ¿Cuál fue? Seguir denunciando En tu plataforma Y trabajando Para otras personas Es decir Claro Imagínate Cuando yo entro En el movimiento San Isidro Y mi alza tubos cubas Pasa De 100 seguidores A 41 mil Seguidores Que tenía Mi plataforma Y mi papel En el movimiento San Isidro Era reportar Todo lo que se hacía Dentro del movimiento San Isidro Dígase Protestas Dígase Paradas pacíficas Dígase Lectura de poesía O cualquier tipo De represión Que ejercieran Sobre mí O sobre El movimiento San Isidro Como tal Lo más grande Que hice yo Con el movimiento San Isidro Fue La convocatoria A la manifestación Nacional Que fue el 30 De junio Del 2019 O sea A pocos meses De yo comenzar En la oposición Convoco Junto a Luis Manuel Michael Y Liana Hernández Esteban Rodríguez Una manifestación Nacional Exigiendo justicia Por el asesinato De Hansel Ernesto Baleano Porque a todas Estas alturas No se había pronunciado Medio oficial Algunos Sobre lo que había Sucedido Eso fue Como que La catapulta O sea Lo que impulsó A Héctor Luis Valdés Dentro de la oposición Porque fue una Convocatoria A manifestación Nacional Y se hizo Por mi plataforma Incluso Incluso José Daniel Ferrer Dio apoyo A esta iniciativa Fue Detenido Ese día El 30 De junio Omar Isabel Ruiz Uquiola Ariel Ruiz Uquiola O sea Varias figuras De la disidencia Tanto en Cuba Como fuera de Cuba Dieron apoyo Las damas De blanco Dieron apoyo A esa iniciativa Que tomamos Nosotros cinco Dentro del Movimiento San Isidro Y eso fue lo que De cierta manera Impulsó A Héctor Luis Valdés Después de eso Vino también A yo ser Miembro de la Comunidad LGTBI Vinieron unas Palabras homófobas Que utilizó La directora De comunicación Del ICRT Yosimi González Cabrera A referirse A las voces Platinadas Dentro de la Locución En Cuba Y convoco También a una Manifestación Frente al ICRT Para exigir La renuncia De esa Funcionaria Del ICRT O sea Todo ese Activismo Fue de cierta Manera Impulsando La figura De Héctor Valdés Cocho Dentro de la Oposición También al ver Toda la represión Que ejercía Sobre mí Un aparato Macabro De destrucción Como es la Seguridad del Estado Una persona Que era Sumamente Delgada Como era yo Gay Menudo O sea Era bastante Fuerte Y bastante Impactante Y ver que Siempre tenía El apoyo De estos Monstruos Como Luis Manuel Michael Esteban Pues eso Como que Hizo una hermandad Ya no había Un Esteban Si no salía Héctor Alante Alante Defendiéndolo O no había Un Héctor Sin un Esteban Defendiéndolo Un Luis Manuel De los Michael Exacto Y la pregunta ¿Cómo Cómo es el choque Y la decisión De Decir Tengo que salir Ya sé que Esteban Estuvo preso Y Para un opositor Una vida preso No es vida Si puedes demostrar Desde ahí Pero te sientes Que te está faltando Mucho hacer Porque Clara Yo No es por hacer ahora Una biografía De toda la represión Que yo viví en Cuba Porque eso Está en las noticias Está en las redes Hay testimonio de ello Pero yo Durante cuatro años Me mantuve firme A pesar De haber vivido La experiencia Más amarga Que puede vivir Tanto un hombre Como una mujer Que es el intento De abuso sexual Por parte De los propios policías Dentro de una estación De policía En Aguilera Municipio de Jortubre A mandato De la seguridad Del Estado Exacto A mandato De la seguridad Del Estado Eso fue denunciado Incluso en el Congreso De los Estados Unidos Acá Wow Eso que sucedió Yo aguanté todo Pero Yo soy una persona Que tiene un concepto De amistad Muy Pero muy Bien fijado Y muy amplio Esteban había caído preso El 30 de De 30 de abril Cuando la Sentaba en obispo Y Esteban había Sufrido Varias huelgas De hambre Había pasado Varios encierros En cerdas De castigo Y con una De las personas Que más se comunicaba A pesar de su Además de su En aquel entonces Esposa Era conmigo Y Yo cada vez Que lo Lo escuchaba Lo escuchaba Más apagado La seguridad La seguridad Del estado Ya me había propuesto En más de tres Ocasiones La salida Del país Incluso En una Ocasión Los dejé Esperándome En la embajada De méxico Porque le dije Si me voy Y ese día No fui a la embajada De méxico A recoger La visa O sea Los dejé Esperando Ahí Y yo nunca Había Acertado Salir del país Cuando Esteban En una de sus Llamadas Me dice No estoy Ya Creo que era Como la quinta O la cuarta Huelga de hambre Ya yo me empiezo A preocupar Esteban No quería Comer Estaba encerrado En una Cerda de castigo Del que le llamaban Los sarcófagos Me hacía El cuento Él Y yo digo Algo tengo que hacer La seguridad Del estado Yo iba A una visita De Esteban Su madre Había gestionado Para que yo Fuera A visitar Esteban El combinado Del este Y de camino El combinado Del este La seguridad Del estado Me intercente Y me lleva Para la vía Marista Y ahí Me pone Sobre la mesa La salida Del país Yo le digo Que yo no me iba Del país Si no era Con Esteban Rodríguez Que de la única Forma Que yo me salía Del país Era que Esteban Se viniera Conmigo Entonces Ellos me dicen Bueno ok Yo hago Todos los trámites Con una Gran persona Que vive acá En los Estados Unidos Esa persona Se puso de acuerdo Conmigo Una persona Muy querida Tanto para mí Como para Esteban Y entonces Se hacen las gestiones Para la salida De Esteban Y yo de Cuba Algo Que siempre he dicho Muchas personas Me tacharon De yo sentarme Y colaborar Con la seguridad Del Estado Para poder salir De Cuba Clara Yo no lo vi así Yo no lo vi así La única Manera posible Para salvar A mi Amigo Y si a pensar De eso Yo esa parte Está bien Es lo que le daría Por un amigo Por un hermano Exacto Ojalá yo los hubiese podido Voy a decir No pero por qué No elegiste a Luis Manuel Por qué no elegiste a Michael Yo los hubiese escogido A todos A los 1500 presos políticos Si me hubiesen dado La posibilidad Me los hubiese llevado Pero hay algo Claro Que nunca me van a poder Quitar Ni quienes me critican Que tú y yo Sabemos quiénes son Ni los que me apoyan Y es que el único opositor Que salió de Cuba Con un preso político En su mano Se llama Héctor Luis Valdés Amén Más nadie lo ha hecho Porque acá Todo el mundo Ha salido Todo el mundo Ha salido Todo el mundo Ha salido De una manera U otra De una manera U otra Y han dejado presos Políticos en la isla Yo por lo menos Pude salvar uno Y eso Y eso Dios Siempre lo va a recompensar Demostraste Amistad Lealtad No se puede esperar Un regalo caro De personas baratas No te tienes que preocupar Pero también No critico Ceder ante las presiones De la seguridad del Estado Porque me imagino Porque no lo he vivido En carne propia Lo difícil que es Ser un activista Estar en constante Lucha Noticias Vamos a buscar Vamos a ver Por dónde es la vía De lo que sea Que sea La agenda De este De este Digamos San Isidro Esta es la agenda De San Isidro Vamos a trabajar De la manera Con el arte Con esto Con el otro Siempre denunciando Y de pronto Tú estás en una celda Que es un sarcófago No te puedes mover Para ningún lado Y se hace huelga Y se hace huelga de hambre No lo van a decir No es como hacerlo Aquí en el pensaje Hello Vamos a estar claro Y que tú Funcionas mejor Si ya no vas a estar Funcionando para ellos Porque te van a mantener Tienen preso Ahora mismo Ferrer Mucho respeto A lo que A lo que ha hecho Realmente 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 ¿Por qué lo tienen preso? ¿O qué le han formado? ¿O qué? Se ha especulado mucho No importa Se sabe que es Un Se sabe Un disidente Tope ¿Verdad? En Cuba Hay una trayectoria Hay una trayectoria Pero no está funcionando Ahora mismo Está preso Está asignada Las ideas de él Se mueren en la cárcel El activismo Se muere ahí Todo se muere ahí Hiciste muy Para mi punto de vista Si me lo permite Clara Es que todo Todo Es lo que yo digo No podemos pretender De que todo el mundo Actúa igual Ni tampoco Tenemos que cuestionar Como tú Exacto Yo no cuestiono Aquel activista Sería muy hipócrita De mi parte Cuestionar A un activista Por el simple hecho De decidir Irme O decidir O que ese activista Perdón Decida salirse de Cuba ¿Sabes por qué? Clara Porque yo nací Un 20 de enero De 1991 Cuando yo nací Cuba Era una dictadura Exacto Entonces La misma dictadura Desde enero De 1959 Y el que te critica El que te critica También Nació en dictadura Nació en esa dictadura Regresó 14 veces A una dictadura Yo no puedo Yo no puedo Creo que no tendría La moral Para criticar A un activista Que decida salir de Cuba Porque se quebró Porque no aguantó más Porque el daño psicológico Fue tremendo Porque le dio la gana De irse Mira cuántas opciones Tiene el activista Para hacerlo No podría criticarlo Porque por lo menos El activista Tuvo La valentía De denunciar En Cuba Un año Dos años Tres años Cuatro años O tres días Lo que tú En un día Nunca hiciste ¿Cómo llega Alexander Otaola A tu vida? A ver ¿De qué manera Aparece Ese señor En tu vida? ¿Qué pensaste? A ver Yo en Cuba Yo voy a ser completo El corcho Y la mierda Flota ¿De acuerdo? Bueno Pues este No es corcho Es cocho Es el El opositor Que dejó de oponerse El El activista Que dejó De activarse Dice Vi la entrevista Again Si La volví a ver Así que ve Mira Ey tico Todo por el resentimiento Este no puede votar Esto no sirve Ni para sacar la basura No puede votar Ni el saco de basura Afuera En el zafacón Así que Nada En fin El mar Besos Cuídense Sigan adelante Con su Sigan adelante Por favor Sigan adelante Con sus Intenciones Que nosotros Desde la campaña Vamos a seguir Ganando Votos Y vamos a seguir Consiguiendo Así que ve Ya quítalo Quítalo Quita esto Ay que lindo La ballena Lolita Yo voy a ser Completamente Sincero Cuando yo vivía En Cuba O sea Cuando yo estaba En Cuba Yo seguía Alexander Otavola Ok Como mucho Yo lo seguía Compartía mucho Su discurso Radical Porque yo me considero Además de no llegar Al extremo De él Yo me considero Una persona Con un discurso Bastante frontal Contra la dictadura No ahora que estoy aquí Sino desde dentro Cuando estaba en Cuba Entonces yo de cierta manera Pues me identificaba Con ese discurso frontal Con esa radicalidad Que él tiene A la hora de hablar De decir De hacer Y de pensar Yo lo veía bien O sea Lo seguía Y compartía muchas cosas A pesar de que tú tenías Una realidad diferente A la de él A ver Perdóname El tico Sí Lo voy a interrumpir Varias veces Necesito hacerlo Para poder Una cosa Mira Yo sé que muchas personas Fueron músicos De oído Ante el discurso Radical O el cambio Al chisme En el mismo programa Discurso radical Cambio al chisme Chiste Una crítica Sarcástica Pero cómica Todo Era una De un programa mismo Pero Exacto Tú puedes decir De corazón Que es Porque estabas En San Isidro Y ya estabas montado En lo que venía Haciendo la disidencia Te parecía bien Y nunca lo cuestionaste O alguna vez Te cuestionaste No es que si lo cuestioné Si lo cuestioné A pesar de yo seguir O sea De yo seguirlo A él en sus plataformas Y demás Y de compartir Muchos puntos Que él tenía Yo lo critiqué Estando dentro de Cuba Dentro del movimiento San Isidro En varias ocasiones Cuando él Alegadamente Que su palabra Dejaba caer Que de alguna forma U otra Luis Manuel Con su discurso Estaba colaborando Con la dictadura O que Michael Con su discurso Estaba colaborando Con la dictadura A pesar de esas dudas Que sembraba Sobre ustedes Todavía Le podías ver Le podías dar El beneficio De la duda Claro No, no Le podías dar El beneficio De la duda El beneficio De la duda Yo te voy a explicar Exacto Porque mira Yo Clara Yo respeto En todo concepto La libertad De opinar Y emitir un criterio De cualquier persona Porque esa es la Cuba Que yo quiero Que las personas Expresen sus miedos A nada Esto sí Esto es sin Es decir No es entre nosotros Yo te voy a decir Lo que pienso Fuiste muy Muy democrático Al darle el beneficio De la duda Te explico por qué Porque Ese beneficio De la duda Los que le creen No se lo dieron A ustedes Y ustedes Sin querer Estaban siendo dañados Por quien más Tenía que haberlos Ayudado En la credibilidad Porque a mí No me importa Tu orientación sexual Si tú estás haciendo Lo que no tuve yo Los huevos De hacer Cuando estuve en Cuba Si tú estás Si yo puedo aportarte Vaya Para ponerme en tono Con lo que no me puse A tono En el tiempo Que estuve allí Porque no lo vi Porque tuve Su abuelo Era un comunista Quizás Tuvo mío Su abuelo La valentía más grande Que tuvo Fue ser un transvesti De mala categoría Está bien La valentía No va para diferentes cosas A ti te digo por eso Por denunciar Lo que pasaba a Cuba Pues ya Entonces Usted me monté patines Porque No Yo entonces Pues No Yo Yo si me considero Una persona democrática Y entonces Yo le di El beneficio De la duda Cuando yo Salgo de Cuba Hacia El Salvador Después que nos Pasamos Esteban y yo Varias horas Varados En el aeropuerto Del Salvador Que el presidente Nayib Bukele Emite la orden Para que nos sacaran Del aeropuerto Nos llevaran hacia El hotel Sheraton President Y yo llego al hotel Es que yo te digo Que a veces Yo de ingenuo Peco Varias Tú sabes El boom La noticia La conmoción Que tuvo esa noticia Pues varios medios De comunicación Se comunicaron con nosotros Para dar entrevistas Esto y lo otro Y yo me negué A toda entrevista ¿A quién fue Al que le di la entrevista? Al que le di la entrevista Alexander Otaola Cuando yo le doy La entrevista A Alexander Otaola Clara Esto yo siempre lo he dicho No es un secreto Para nadie Incluso yo dentro Del PDP En el chat Del PDP Lo dije Yo me sentía Que en vez De en El Salvador En la tranquilidad De la habitación Ya bañado Ya comido Yo me sentía Nuevamente En Villa Marista O sea Lejos de Yo no quiero La lástima de nadie Pero yo he hecho Entrevistas Yo he hecho Entrevistas Como periodista Y trato De ser justo Trato De buscar Las preguntas Concretas Y trato De buscar La información En lo que Quiero llevar La entrevista Pero trato De ser empático Con la víctima De la situación El periodista Que es número uno Él no goza De ese título Vamos a estar claros Pero bueno Ni siquiera Se le puede disculpar ¿Por qué? Tú eres miembro Del PNP ¿Verdad que sí? Era Eras En aquel momento Tú lo eras Sí El PNP Lo creó él Entonces tú estás Filtrando a una persona Que ya va a ser Un miembro activo Porque ya está En la misma tierra Donde tú lo creaste ¿Qué tú estás haciendo? Un trabajo De dictadura ¿Qué sentiste? ¿Qué te preguntó En esa entrevista? Yo no le he visto A ver Yo sé que la van a ir A buscar muchas personas Después de este Sí, no Por supuesto La entrevista está ahí Ustedes ponen en YouTube Héctor Valdés Cocho Y Alessandro Tabola Y sale la entrevista Voy a Para poner pedazos De esa entrevista Pero Si es posible Y tú me digas ¿Cuál fue la parte Donde ya Tu Clara La parte es A ver Yo soy una persona Bastante suspicaz Y yo soy una persona Bastante intuitiva Yo intuyo Cuando la persona De alguna manera Y las personas Que tengan dos dedos frente Se darán cuenta De lo que estoy hablando Cuando una persona En un lenguaje O sea Manipulador Digámoslo así Está tratando De hacerte ver O de hacerle entender A las personas Que lo están viendo De que Actuaste mal O sea De que Hiciste mal O de que De alguna manera Colaboraste Con la seguridad Del estado O Que tú eres propio De la seguridad Del estado Y todo eso Era una entramada O sea Me sentí Malísimamente mal En toda esa entrevista Y un punto Nunca se me va a olvidar Que me dice No Héctor Pero tu activismo En estos años Ha bajado Y ahí yo no lo dejé terminar Ah no Le dije Que mi activismo Ha bajado No Entonces tú no me sigues En las plataformas mías Porque mi denuncia Está ahí Desde el día uno Hasta el día cero Que viví en Cuba O sea Todo el tiempo Incluso hay comentarios Se cuestionó La decisión Que tomaste Que salgó un amigo Y a ti Se cuestionó Que a lo mejor En esa decisión No se hubieran ido todos O sea Voy a mirar la entrevista Te lo prometo Tienes que mirarla Tienes que mirarla Y las personas No la van a dar cuenta Lo incómodo Que fue ese momento Le pido disculpas Al público Porque si no fuera Porque el chico Tiene mucho dominio De las entrevistas Quizás ahora mismo Estuviera frita Porque si me hubiera ido Este detalle Le pido mil disculpas A mis seguidores Vamos a verla Ya acompáñenme en eso Porque este es el momento En el que Como le dije ayer a Esteban Estamos viviendo Un despertar De la comunidad cubana Yo te digo Clara Las personas Que se acerquen Y vean la entrevista Eso fue El 5 de enero Del 2022 Fue la entrevista Yo te digo Las personas Que se acerquen A la entrevista Vean la entrevista E incluso Lean los comentarios De sus propios Seguidores O sea Los propios seguidores De Alexander Le estaban diciendo Estás actuando mal Porque no es el momento De juzgar a este muchacho Que viene con una trayectoria De activismo Fajado por los palos Y que se vio en la obligación De salirse ¿Qué puedes esperar Cuando entras aquí Al Espada de Yane? Y que se acerquen Y que se acerquen ¿Cómo te dicen así? La Mara Bueno, en la día 20 Sí Está no es en bota No, claro que no Ni tampoco la que tú decías Que no le hacía falta Y se me agudía Lo voy a pagar Ya lo saben ustedes Vengan para acá Que miren El ejemplo está caliente Estamos súper felices Porque terminamos Un tratamiento En porcelana Que quedó bellísimo Tienen que venir Y hacerse ese tratamiento Porque está espectacular Hola amigos Aquí estoy en Gladysmal Bien contento El procedimiento Es fácil y rápido Y son muy buenos La doctora tiene muy buena mano Se los recomiendo El tratamiento De los lentes cerámicos Se hizo en dos fases En la primera fase Nos demoramos una hora Mientras que tomábamos impresión Y la segunda fase Ya es la segmentación De los lentes Donde nos demoramos Un promedio de dos horas Y estoy súper feliz Con mi sonrisa Si quieren una sonrisa Como esta Vengan acá en Esmalen Houston Que tienen el mejor diseño Me encantó Muchas gracias Lo recomiendo muchísimo Si quieres comenzar Una nueva vida En el área De Lehigh Cape Codal Naples Y Ormire No olvides llamar A Michelle La Tiaga Golden Homes Realty Ella te ayudará A reubicarte A reubicarte Lujuria Lujuria Jodería Ellos financian Andan en bojería Ellos están a prueba Sin estar en titubeo Llénate de oro Llénate sin miedo En la siete Y la cuarenta y siete Ahí te encuentras En la esquinita Sin un brete Ahí está Lujuria Jodería Llénate de oro Llénate la mía Con lujuria Con lujuria Con lujuria Y lo sin miedo Con lujuria Que el oro te va a dar con furia Y ahora Con lujuria Con lujuria Con lujuria ¿Dónde no eres tú? Con lujuria Que el oro te va a dar con furia Y ahora me mando Allí Con lujuria Que el oro te va a dar con furia Lujuria y Juliari Tenemos todos los planes De financiamiento Para todos nuestros clientes Vengan para acá Para Lujuria y Juliari Porque tenemos Todas las financieras Trabajando para usted Y en mejor servicio Sosa Spence Trabajando el área De Lehigh Naples La Bell Cape Portal 4 Miles Con su estimado Completamente gratis Las puertas Blancas Y bronce Están en solo 15 dólares El pie Pero además Tienen las puertas Regulares Completamente gratis Si dices que vas De parte de zona cero Sosa Spence Para tu cerca segura Somos A&A Face Body Aesthetic Estamos en Miami Con la exclusividad Y calidad Que estás buscando Masajes Botox Rino Remodelación Remodelación De labios Búscanos en Facebook Para que veas Todos nuestros servicios Y atención los hombres Tenemos el trasplante capilar Con el mejor precio En todo Estados Unidos Hola Clarita ¿Cómo estás? Muy bien Bueno Aquí ofrecemos faciales Personalizados Dependiendo de la condición De tu piel Tenemos faciales Para la hipertigmentación Como la que tú tienes Presenta melasma Machas por sol Hormonales Aquí tratamos Todo eso También para el acné Curamos prácticamente El acné completo Pueden traer por ejemplo A sus hijos Yo tengo un niño Que todavía Bueno tiene 17 Y todavía sufre Hacen este tipo De tratamiento Para los niños Totalmente De los adolescentes Están bienvenidos Comenzamos a tratar Y asesorarlos A cuidar su piel en casa Claro Que es una Es una combinación Perfecta Cuando se asocia La estética Con la casa Quiero recomendarles El lugar Y les voy a decir Porque es una paz Increíble Cuando llegas Que es lo que se supone Que buscas En un spa ¿Verdad? Así es La relación total Cuéntame La paz que me encuentras En la calle Exactamente ¿Qué tipo de terapia Veo piedrecitas? O sea Eso lo haces tú también Azaes relajantes Con piedras volcánicas Además ofrecemos Detox iónico Que es un detox de pies Que hace A través de los iones Te penetra en los pies Y te hace como Un barrido de toxinas Eso es muy bueno También para eliminar Todas las toxinas De la enfermedad ¿Y cuál es la función De la piedra volcánica? Porque yo la he visto mucho Pero realmente saber ¿Qué es lo que hace En tu cuerpo Cuando la ponen? No lo sé Liberarte De esas energías Que tú traes Que ya tu cuerpo Esto Concentra Liberarte De la energía mala Que tu cuerpo Concentra La piedra volcánica Hace que te relajes más Algo así como que Mi esposo No se ha cortado bien Esta semana Necesito un masaje Con piedra volcánica Cómprate un volcán Ok Este es el lugar Este es el lugar Que vas a preferir Y aquí te voy a dejar Este video AMA Face Body Aesthetic Es tu lugar Mi lugar Y el lugar de todos Aquí ¿Quieres darle claridad Y un aspecto moderno A tu casa o negocio? Hazlo con cristales Prestige Glass & Mirror Es una compañía especializada En la instalación De puertas de duchas Espejos Barandas de escaleras Divisiones de oficina Y mucho más También ofrecen El servicio de fabricación Para instaladores Prestige Glass & Mirror Ofrece variedad De estilos Para sus proyectos Y usan vidrio templado Para su seguridad Sirviendo a todo El suroeste De la Florida Llama ya Para un estimado gratis 239-771-9171 ¿Tú crees Que Alexandro Taola Ya viéndote en El Salvador Sintió miedo De tu llegada De lo que tú eres Como comunicador Clara Yo no quiero ser Yo no quiero ser Pretencioso Ni decir Ay, sí No, no se trata de eso No eres pretencioso Dilo Porque no eres tú Es cualquier persona Con un poco de talento Más que el que él tiene A ver, no A ver Ya estando aquí En los Estados Unidos Yo sí notaba Que toda persona Que fuera capaz De que de cierta manera Pues hacerle un poco De sombra O De echarle una competencia Pues Él la veía Como un peligro Porque no Señores Es que La historia en redes Precede Y este estilo Pero además Además Tú Calzas El size Perfecto De lo que Pudieras Suplantarlo a él Has tenido Plataformas Poderosas Y creadas Por ti Has tenido Méritos Que él no tiene El carisma La inteligencia La agilidad mental Te conozco personalmente Te digo Alegra mis días Te lo digo Ahora mismo En mi programa Con humildad Gracias Porque yo me río Muchísimo Tú alegras mis días Pocas personas Tienen un sentido De inteligencia Así tan sagaz Como lo tienes tú Y el humor Que tienes tú Que es mío Y me identifico Mucho con tus posts Me meo De la risa Pero además Claro A ver Yo siempre he dicho Yo siempre he dicho Que Ya se ha sufrido Mucho Como para continuar Sufriendo La vida es tan Pero tan Jodida Que no vale la pena Estar en esa acidez En ese veneno Constante Y en esa maldad Yo no puedo Tener mal de mi corazón En esa entrevista El único entrevistado Ese día Fuiste tú O a Esteban Lo entrevistaron también Sí A Esteban Lo entrevistaron también Pero El trato Hacia Esteban Era otro Fue diferente O sea El trato Hacia Esteban Incluso El propio Esteban Se percató De que Conmigo Él era Al duro y sin guante Incisivo La incisición Incisivo Era incisivo En las preguntas Al punto de llevarme Un momento incómodo Y con Esteban Era todo lo contrario Era un respeto Una consideración Un 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 babeo Como digo yo Y fíjate que yo después Me puse a pensar Y yo decía Pero ¿Qué pasa? Porque conmigo O sea El incisivo Podrías decir Que ese fue Podrías decir Para ya Acercarnos A tierras de libertad Podrías decir Que fue el principio Del fin De la figura De Otavola En tu mente Y de lo que Fue Fue el clavo Para despertar Que podía ser Para los cubanos Fue el clavo Para despertar O sea Fue como el Hinchazo Que yo necesitaba Y cuando llegaste aquí ¿Cómo se suelta El PNP? ¿Y dónde entra? Mira que te voy a hacer Tres preguntas Porque yo te voy a dejar Que hables Cómo Se suelta El PNP Para Héctor Ya yo sé La historia de Esteban Que la deben haber visto Cuando saque este programa El primero Y Cómo Entra Una pelea Feroz Entre la Chihuahua De Otavola Le usa ante Esteban Así le llamo yo Porque ella no pasa De Chihuahua Y Toda la mentira Que se empieza a caer Entre tú Esteban ¿Cuánto tiempo tomó? Cuéntame esa parte Una vez que llegas Mira Yo Al PNP Vamos a empezar Desde el principio Al PNP Yo entro Porque así Sus afiliados O sea Las personas Que estaban dentro Del PNP Decidieron De que yo Pues fuera el presidente Del consejo electoral Del PDP Entro al PDP Y Pues ya Llegué a El Salvador Llegué aquí A los Estados Unidos Continúo en el PDP Hasta ese momento Yo No había querido Tocar Tema Otavola Siempre Dentro del PDP Le decía Principalmente A Liu Que era con la que más Yo interactuaba En En Whatsapp Le decía Ustedes saben Lo que yo pienso De Otavola Donde a mí me cagan No me ensucian Y ustedes Saben lo que sucedió En esa entrevista Del Salvador Ustedes saben Ustedes saben Ustedes saben Ellos Nunca quisieron Pues Ah incluso Lo dije el día Que ustedes Vean Que no me aguantan Por mi postura Referente De Otavola Porque ustedes Me lo dicen Y yo me salgo Pero bueno Ellos nunca tomaron Una decisión Tan así Como sucedió Con Félix Y Elena Que si lo expulsaron Del PDP Por Félix Tener una opinión Contraria A lo que El PDP Exacto Bien Todo Yo estaba en Michigan Todo transcurrió Muy normal Muy sereno Todo Yo vengo Para acá Para Miami Y a los tres días Viene La Protesta Organizada por él Contra Bambam ¿Participaste? Yo sí Yo participé Contra Bambam Algo Que Ya Con un poquitico Más de madurez Con un poquitico Más de Digamos que Con los ojos abiertos Un poquito más Vi que A pesar de que Vamos a suponer Clara Porque tampoco voy a A decir Ay no sí Ay no no Vamos a suponer Que ellos tengan Una postura política A favor del régimen Cubano Bambam es la orquesta Insignia De los cubanos Amén Y sería injusto Decir Y comerme a los Bambam Cuando yo Me petruqué Bailando con Bambam Todos Lo hicimos Incluido Alexander Otavola Amén Entonces En esa protesta Pues Yo accedí A tomarme una foto Con él Con Alexander Otavola Y La foto Después Posteriormente La borré O sea Fue una locura Y el 11 de julio Pues yo Acudo A la concentración Que hubo aquí Cerca En la calle 8 Voy para allá Y él Es quien se me acerca A mí Y me dice Vas a hablar En el escenario Delante de unas cuantas personas Y yo accedo a hablar Porque Dije El mensaje No se lo voy a dar A él Se lo voy a dar Al pueblo cubano Y Doy esas declaraciones Ese mensaje En la actividad Del 11 de julio Y demás Y demás Después de ahí Ah Una caravana Que fui Ah Oye No puede fallar Este es el plato fuerte Mi amor Usted no puede estar Ni estar Ni mantenerse En ningún PNP Sin caravana Una caravana Que Una caravana Que fui Que por eso Es que yo le estaba diciendo Esteban Nosotros días Que ciegos Estuvimos Que ciegos Que ciegos Estuvimos Y no Una caravana Que fui No diría tan ciegos Si no Me imagino Que ustedes Haciendo un activismo Tan fuerte Tan real Tan para la historia Que eso no lo borra nadie Movimiento San Isidro No lo borra nadie ¿Eh? Yo sentiría Si fueran Ustedes Cuánto Tiempo De A ganar El toro Por los cuernos De verdad Desde aquí Para mi gente En Cuba Estoy perdiendo En una persona Que Aparente Y alegadamente Para mí Yo no sé Lo que tú pienses Esto es de juego Y no se te pide Alegadamente Responde A una agenda De la seguridad Del estado Clara A esta altura Del partido Alegadamente Sí, sí Vamos a tomar Su misma frase Vamos a tomar Su misma palabra Es más Es Yo creo Alegadamente Que Alegadamente Sí Yo voy a tomar Su misma palabra A esta altura Del partido Clara Alegadamente Yo no dudo Nada Yo tampoco Yo no dudo Nada Porque se puede Tener diferencias Opiniones Aquí nadie es un clon Pero ser tan Cizañero Ser Tan Cínico Y ser Ser tan Destructor De lo único Exacto Que nos queda Exacto Para un liderazgo Que ayude Y Clara Y Clara Y no somos Y es lo que yo dije En la directa No somos No eres tú No soy yo No es Esteban Es toda aquella persona Que se ha rodeado De él Ha terminado igual Los únicos Que permanecen Alrededor de ellos Son los tracatanes Que le siguen el juego Por un plan a conveniencia Porque si se fagan Con ellos Si se fagan con él Pues los seguidores No lo ven en sus programas Porque son los mismos Seguidores Desde las nueve De la mañana Hasta las ocho De la noche Así es En todos los programas Entonces Es un plan a conveniencia Pero bueno Volviendo al tema Ya explota como tal Pero bueno Vamos a ser justos A pesar de yo Haberle hecho memes A pesar de yo Haberle hecho speech En contra de Y a pesar de yo Ya pues Desahogar todo Abiertamente Desahogar Exacto Él nunca Me había respondido Ni el más Mínimo Comentar Que incluso Le decía a la gente ¿Por qué no me contesta? O sea ¿Qué pasa? Él le respondía Fulano Me engana Esperanza A mí no Viene lo de los Marlins Esta polémica Con Esteban Con el señor Armando Labrador A quien aprovecho Para mandarle Un inmenso saludo Y viene toda esta polémica A raíz de los Marlins Y Esteban En todo su derecho Sale a responder A lo que se estaba hablando En el programa del señor Automáticamente que Esteban Contesta Pues le viene la jauría Espera un momentico Vamos a darle un poquito De rewind a esa parte Estás hablando Gracias Estás hablando Gracias hermano De cuando Esteban Sale en la emisión De Cuba primero Acentuando Cuba primero Que fue lo que pasó Con los Marlins Lo que estuvieron a punto De lograr Estamos hablando De Esteban Cativo En una emisión Cinco y media De la tarde Cántalo TV Exactamente Exactamente Estamos hablando De ese momento En que explota Esta polémica De Cántalo TV De las clínicas Y los Marlins ¿Qué sentiste tú Que estaba ¿Qué sentiste tú Que estaba realmente pasando? A ver Yo sé que chocaste Con Esteban Que estás metido Como quien dice En la matriz Y sabes Lo que viene siendo real Y no lo que dice Mira Mira Cuando sucede Todo esto Yo llamo Esteban Y le pregunto Esteban ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Esteban me hace La explicación Cuando Esteban Me hace la explicación Yo digo Aquí Cualquiera Eso pasa Y cuando el señor Armando Armando Labrador Como hombre de negocios Deben saberlo Exacto Y cuando Armando Labrador Se percata Del engaño Pues retira todo tipo de contacto con los malos pero eso el señor no lo dijo en el programa o sea el señor lo que decidió fue de que se había negociado exactamente, él lo que hizo fue incentivar el repudio de sus seguidores contra el señor Armando, contra Esteban Rodríguez, contra Cuba primero porque ya Cuba primero estaba tomando un gran auge dentro de Cuba o sea con un accionar dentro de Cuba, con personas haciendo clandestinaje y demás dentro de Cuba y como que eso como que vio, a mi modo de ver un peligro vamos a estar claro, Armando Labrador un hombre de negocios perdóname, yo te voy a decir lo que yo creo que fue peligro, el peligro es que cualquier persona y más Cuba primero estaría haciendo más que él y eso te iba a ver en contraste exactamente y entonces Cuba primero perdón, estaba teniendo ya como que un auge bastante grande bastante fuerte y entonces comenzó esta ola del repudio en contra de Esteban de Cativo y del señor Armando Labrador yo te voy a ser totalmente franco, clara a mí Cativo a pesar de que no lo conozco personalmente solamente sé su activismo ese hecho con el cartel encima del muro todo eso pero a mí quién me importaba ver Esteban a mí no me importaba a los demás porque es mi amigo la persona que yo conozco la persona que yo le debo muchas cosas en mi vida yo salgo en defensa y no salgo en defensa a darle la razón ciegamente a él sino salgo cuando Leo Santi Esteban declara mediante un video que se publicó en TikTok de que Esteban y yo dicho mi nombre Esteban Rodríguez Héctor Luis Valdés estábamos en los Estados Unidos gracias a Alexander Otao Claro yo utilicé ese video de hecho porque a mí a mí se me acusó de traficar personas porque le puse el número de una agencia a la Cintumbar en República Dominicana mira tú que no tiene nada que ver el culo con la Iovina pero así fue porque tenía papeles legales para salir a donde ella quisiera en República Dominicana ella lo que no quería era regresar a Cuba y yo facilité una agencia ¿verdad? que estaba poniéndole pasaje a cambio de la música de su marido ya un negocio de música ¿verdad? yo no hice nada más y se me acusó de tráfico y cuando Leo Santi Esteban hace eso y después se declaran otras cosas yo le tengo que preguntar a él ayudar un hermano no es traficar y tú tuviste también la oportunidad de hacerlo con personas que pues no no te van a parar a mí lo que me molestó no fue el hecho de que porque mira por el PDP le hicieron llegar a Esteban porque yo este que está aquí bueno el dinero era para los dos pero yo fui el que le dije Esteban tómalo para ti porque ya estaba recibiendo ayuda de la organización de periodistas de reporteros sin fronteras o sea de periodistas amigos y me parecía injusto que también cogiera esa parte del PDP para mí y le dije Esteban tómalo para ti pero a mí lo que me molestó de las declaraciones de Luis Antisteban fue el hecho de que única y exclusivamente Alexander Otaolo fue quien nos trajo nosotros para los Estados Unidos no es cierto ¿por qué no es cierto? porque si yo acruebo ese mensaje que dio Luis Antisteban estaría pasando por encima del trabajo de miles y miles de personas que nos apoyaron en su momento estaría pasando por encima del trabajo del presidente Nayib Bukele estaría pasando por encima de senadores y senadoras mexicanas del activista argentino Agustín Antonetti de Félix Yerena que nos ayudó también muchísimo de Tania Bruguera de la izquierda de la derecha de todo el mundo porque todo el mundo en ese momento se unió del Parlamento Europeo de todo el mundo estaría pasando por encima de todos ellos y son tantas y tantas personas ¿qué criterio tienes hoy de Luis Antisteban y el CDR? te voy a ser también sincero Luis Antisteban fue una de las primeras figuras que yo conocí dentro de la oposición y fue una de las figuras que más me apoyó dentro de Cuba y Clara te voy a ser más sincero todavía a raíz de todo este mierdero discúlpame la palabra Liu a mí se me cayó por completo ¿por qué? yo sabía que ella como bien me dijo a mí un viaje por otra ola uñas y dientes yo lo sabía pero el ver a una persona a la cual yo podía llamar a cualquier hora y decirle Liu tengo una situación X y ella decime vamos a movernos vamos a tratar de hacer las cosas y vamos a esto y ver en lo que se ha convertido Luis Antisteban o lo que era Luis Antisteban y yo en mi CES no quise ver y ahora que abrí los ojos la veo pues ha sido chocante de verdad porque ahora recientemente ahora recientemente utilizando la hija de Esteban para el chantaje eso iba a hablar estaba al tanto de ese chantaje lo vimos o sea o sea señora tú eres madre tú eres madre tú eres madre de dos niños preciosos que Dios te los bendiga porque los niños no deben culpa del error de los adultos para nada y que Dios te bendiga esos niños bellos, hermosos que tú tienes tú eres madre ¿cómo vas a utilizar el dolor o la situación que haya pasado con la hija de un opositor para ir en contra de ese opositor no tu guerra es con él no con la niña porque si tanto criticaron a las cintumbares por meterse con los hijos de la diosa ¿cómo entonces van a criticar o van a meterse con la niña de Esteban? o sea están predicando moral y canzoncillo y al ver la bajista tú crees que la y te voy a hablar así a modo groso del Héctor Valdés que se siente orgulloso de con miedo haber entrado a Movimiento San Isidro te sientes apenado de las expectativas que tenías de llegar a este exilio donde creíste que podías hacer más por estar libre y no encontraste eso ¿crees que la figura de Alexander está matando lo que podríamos hacer los cubanos claro por Cuba yo respeto al exilio viejo a ese exilio que casi no queda nadie exacto respeto a mira Ramiro Collazo que es un hombre que yo respeto muchísimo porque lo veo todos los sábados o todos los viernes o todos los domingos en ese mensaje con ese grupo de viejitos que fueron presos de 30 a 35 años de cárcel dentro de Cuba yo respeto a una Mercy perdigón yo respeto a a figuras grandes del exilio yo a estos seres no puedo respetar porque yo nunca vi un mascanosa Clara en este chisme mira tenemos tenemos una descoordinación que ahora mismo yo yo comparo la comunidad cubana con unas bombillas locas metidas dentro de un vaso de cristal dándose de trompones unas a otras porque no tienen porque no hay realmente una cabeza pensando no no es que no hay una cabeza es que la cabeza que fue impuesta alegadamente es para descoordinarnos no para descoordinarnos o cocinando o haciendo y no tengo tiempo para estar hablando con un público que no existe o que para mí no existe porque si mañana caigo en desgracia por el más popular me van a condenar así lo veo yo y estoy cambiando esa manera de pensar perdónenme esos seguidores que me han seguido por años mira esa directa fue de hermandad ahí no se subió ni republicano ni demócrata que no fuera a hablar de cubanos como hermanos que nos ha hecho perder él que nos ha hecho dividir y como clarita tú crees que podemos hacer para ayudar a los presos políticos a mí me cogió fuera de hongo porque me están haciendo hacer una tarea en tiempo reto tienen esos presos políticos como cayeron presos como los hago que ayuden dice aquel que aquel roba aquel otro mira cuánto porque nos descontinó cuando llegaste y viste la realidad del burocratismo hay más burocratismo aquí que tú tenías que usar el sidro clara yo te digo que yo abrimos los ojos aquí en los Estados Unidos que en Cuba pero no son abiertos para sentirte orgulloso llegas a tener vergüenza no me decepciono de haber tenido fe en que ibas a hacer más y de pronto estás haciendo menos un país libre exacto exactamente yo mira y también te digo es el hecho de comenzar un proyecto ahora yo como un un enemigo más de él yo estoy comenzando mi proyecto y antes de comenzar mi proyecto lo primero que me vino a la cabeza fue sabes a lo que te enfrentas pero Clara y lo digo y perdóname y perdóname y perdóname por tomar tu espacio no pero cuál es cuál es tu proyecto pero yo estoy comenzando un proyecto nuevo que se llama Entre Brujas que voy a recibir invitados Entre Brujas porque todo el mundo sabe la gran el gran amor que le tengo a esos seres místicos que son las brujas y yo pensando en el proyecto yo decía sabes a lo que te enfrentas pero te voy a decir algo y te pido disculpas por utilizar el programa para decirlo pájaro no come pájaro no mío no pero además me gorrión tú dirás que pájaro no come gorrión y yo se lo dije y yo se lo dije a él en la directa que le hice le dije tú sabes que una guerra conmigo una guerra conmigo es hasta el final y no puede haber una homofobia por medio porque ambos dos son pájaros entonces ahí te ahorraste ahí te ahorraste una demanda ahí me ahorraste una demanda y siempre voy a utilizar el alegadamente el alegadamente bueno mira yo te voy a decir algo que no es alegadamente es fehaciente hace cuatro años atrás alrededor del mes de febrero que yo recibí la demanda que perdí por un millón punto dos yo juré que él lo juré llorando porque siempre me pregunté por dos años después ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? ¿por qué? si yo no yo no soy high yo no canto yo canto para mí en aquel momento ni era una cantante profesional mira subestimar al enemigo es muy malo sacar el enemigo dentro de una persona que no lo era es peor pero mal calcular las energías de otra persona no porque tú tengas una plataforma donde tú dices porque todo el mundo sabe que yo cuando agarro no suelto yo no tengo plataforma pero cuando agarro no suelto no suelto y ahora mismo él tiene que estarse diciendo ¿pa' qué yo me monté si yo no iba pa' allá? eso no era la ruta mía no era diez metros era veado entonces yo tomé el lema de Dios por mis amigos uñas y dientes y yo por Esteban uñas y dientes por Luis Manuel uñas y dientes y por Michael uñas y dientes que venga a decirme ay pero ¿por qué no te quedaste en Cuba para luchar por ello? ¿y por qué no se quedaron ustedes en Cuba para luchar por Cuba? amén ¿por qué en uno de esos viajes donde se arreglaron el pelo donde Dorian donde reverenciaron a la orquesta insignia de la música cubana que hoy por hoy tanto critican no se quedaron? ¿por qué mientras entrevistabas a Coralita Veloz o a cualquier otro artista y en la esquina del hotel del cine estaban golpeando a las damas de blanco tú no soltaste la entrevista y fuiste para ella a darle cobertura a las golpizas de las damas de blanco perfecto ¿por qué en vez de retratarte con imperio la figura que hoy tú criticas y quieres hacer la guerra para que no se presente en Estados Unidos la quiere acertarco la quiere acertarco exacto ¿por qué en vez de estar en las vejas retratándote con ella ya las ve haciendo un centro amparado por el CNSX que fue fundado en 1989 que yo estaba viendo una directa de Pablo donde decía Pablo que ellos fueron y el CNS el CNSX se fundó en 1989 y la visita de él con Pablo fue en los 2000 por ahí más menos ya las vejas e imperio trabajaban hacía más de 30 años entonces yo quiero hacerle una pregunta al público y yo vuelvo a repetir porque yo siempre pienso que hay alguien que va ya te dije que estamos en tiempo de abrir los ojos de despertar yo creo yo ahora más que nunca yo hacía rato no me senté así tú vas a decir que yo estoy loca pero yo tengo mi locura muy inherente y esta locura a mí me está diciendo que estamos empezando en un despertar del cubano que el cubano se está dando la empatía del cubano por el cubano que él nos ayudó porque el cubano siempre ha sido tú sabes yo sé la razón la tengo yo clarita clarita esa entrevista esa entrevista en CBS se la tenemos que agradecer al periodista de por vida no se la tenemos que agradecer a la persona que estuvo detrás porque el periodista aunque es un buen periodista tuvo una gran ayuda yo sé pero bueno pero bueno a la persona que estuvo detrás del periodista se la agradecemos a toda una vaya se la vamos a agradecer de por vida porque a raíz de esa entrevista y digamos también tiempo atrás las personas han dado cuenta del doble discurso de la doble moral de este hombre ¿cómo tú vas a decir en la entrevista que cuando uno sale de Cuba no sabe quién realmente es el enemigo cuando tú a mí le interrogaste en el hotel cuando destruyes a imperio un artista que trabajó en Cuba ok vale tú también trabajaste en Cuba todos trabajamos en Cuba todos tuvimos que colocarnos una pañoleta no sé que haya sido testigo de Jehová todos tuvimos que saludar la bandera y decir pioneros por el comunismo seremos como el asesino todos tuvimos que ajustarnos porque era una Cuba dictatorial aquí nadie está exento de culpa nadie aquí nadie salió de Cuba en el 58 somos parte de la historia triste de un país exactamente todos somos víctimas entonces la gracia que me da la gracia que me da de todo esto es que los tracatanes dicen pero él cambió y los demás no tienen derecho a cambiar los demás no tienen derecho a evolucionar porque quién eres tú para prohibirme a mí que yo le mande dinero a mi hermana en Cuba quién eres tú para prohibirme a mí que yo alimente a mis sobrinos en Cuba y si lo si lo estaba prohibiendo si lo estaba incitando a que no lo hicieran quién eres tú porque tú no lo pensaste alegadamente cuando tenías a tu madre en Cuba y tenías que suministrarle alegadamente el dinero para que viviera tienes toda la razón Tico déjame hacerte una pregunta y ya con esto finalizamos yo creo que no fuimos por arriba de la hora pero qué charla rica que tuvimos sigue el activismo sigue el activismo del disidente y ahora radicado en Miami estás todavía dispuesto puesto con la causa de Cuba o el desencanto te abrazó Clarita sigue el Héctor Luis Valdés que dice y hace en el momento que se tiene que decir y hacer sigue el Héctor Luis Valdés que hoy se levanta y pone un post cómico y mañana se levanta y pone cuando le nazca un post sobre Cuba ¿por qué? porque la realidad es una sola ni tú ni yo mucho menos Alexander Otaola vamos a cambiar Cuba la Cuba la van a cambiar dentro de Cuba el cambio de Cuba viene dentro de Cuba sí el cambio viene dentro de Cuba no fuera afuera afuera nosotros nos toca visibilizar lo que sucede dentro ¿por qué? porque tenemos una buena y viabilizar porque si el cambio de Cuba está convencido y me llama yo voy exacto 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 nosotros fuera estamos nosotros fuera estamos mira a mí en Cuba no me gustaba que me dijeran lo que tenía que hacer por ende yo ahora aquí fuera no le dijera a los cubanos lo que tienen que hacer lo que tienen que hacer claro el pueblo cubano demostró el 11 de julio que no necesitan un líder para salir a la calle y reclamar lo que por derecho les pertenece entonces yo no mantengo pero tú dirías que con un líder sería todo mejor o el líder nunca van a ser porque la seguridad del estado lo va a emplear clarita yo no creo en Mesías está bien yo no creo en Mesías yo creo en lo que un pueblo cansado es capaz de lograr mediante el reclamo y el 11 de julio lo demostró el 11 de julio no hubo un líder por mucho que se lo quieran adjudicar no hubo un líder fue el pueblo que dijo ya no aguanto un apagón más y voy para afuera así es como yo yo comparo el proceso de cambio como una rumanía como una rumanía que nadie se lo esperaba y boom explotó aquello así es como yo veo la Cuba mañana el día que suceda el cambio el día que tenga que suceder pero ni tú ni yo ni nadie qué día estamos esperando entre brujas de cuál es el contexto si ya lo tienes bueno el contexto o sea la síntesis entre brujas es digamos como una charla o sea es un programa que lo mismo te puedes encontrar hoy un tema sobre humor mañana un tema de cocina es impredecible como el anfitrión exacto es impredecible como el anfitrión pero siempre basado en el respeto y en la diversidad de opiniones tú puedes venir con una opinión distinta a la mía no la discutimos sino la analizamos la debatimos y la llevamos al tablero digamos los invitados las personas en el chat también son libres de opinar pero es un espacio de entrevista quisiera entrevistar a figuras sobresalientes del exilio también contar con personas que no vivan en Miami que vivan en otras partes incluso dentro de Cuba y eso un espacio de entrevista un unipersonal o sea cosas así como estoy yo en la cama no un estudio ni nada no una cosa normal y eso es impredecible hoy tocaremos sobre Cuba mañana tocaremos sobre Azucan el pasado tocaremos créeme qué está pasando más en Azucan que en Cuba mañana tocaremos sobre no sé el más vestido de la papaya y hablaremos de cualquier cosa y te voy a hacer te voy a hacer tres preguntas que quiero que me las contestes si es posible en la primera palabra que te venga a la mente alcántara amor cochita 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 para digamos que telemundo y univisión son dos cadenas ese es el canal del canal se encaden y se odio otra ola cinismo te quiero muchísimo mi amor para ti como amiga y gracias por la entrevista que me has dado no hay nada que la decir yo este es tu caso y creo que tienes tela por donde cortar estaríamos hablando pero como las brujas se invitan solas porque las brujas las brujas se invitan solas yo estoy yo te estoy ahí ya trae una yo quiero invitarte a mi casa cocinar me encanta cocinar y que nos metamos en un contexto así no sé que yo una comidita un vinito un que se que se cuando ra 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 para para chocar bases ya y que nos vean en esa fase de amistad que tenemos pues nada pero te auguro voy a poner yo y todos mis seguidores un granito de arena vayan al canal de YouTube se llama Entre Brujas ¿verdad? sale la foto de esta bruja con dos más así que bueno va a salir la bruja escotada por dos brujas más porque tú sabes que es una bruja que se respeta anda con dos amigas que la vuelta en la hotel anda con dos amigas uno la botella y la otra la escoba y yo yo comparto su post todos los días a través de la escritura me hace sentir especial y y súper me río demasiado señores yo me atrevo a recomendarlo antes que empiece esto es Zona Cero Podcast él es Héctor Valdés Cocho Movimiento San Isidro todavía sigue vivo eso es una historia que no se puede borrar somos la sal que le faltaba a tu mediodía les quiero muchísimo y nos vemos en esta próxima edición del viernes porque este miércoles se los robó el tico nada queda mucho que decir mi gente ahora es que está empezando esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!